Vamos a una conferencia de prensa con el gobernador departamental El licenciado Bayron Solares también está con nosotros Cocó de diferentes barrios que han sido afectados por este En este caso lo que es energía eléctrica Marco, buenas tardes y bienvenido Buenas tardes para todos ustedes amigos Vamos a esperar que se vayan acomodando Vamos a darle espacio a la licenciada Andrea Solares también Que también pues hizo parte fundamental acá Y aquí ha estado, no se ha meneado, no se ha ido Vamos a darle un aplauso para nosotros Vamos a colocarlo aquí también Nos comentaba fuera de cámara que nunca le habían dado una caravana Dice que el día que, bueno lo acompañamos Dice que el día que él vaya a fallecer que lo llevamos así Bueno, nos vamos ya directamente a los PDH ¿Por ahí venimos? ¿Están cansados? Ya me da puro huevo ahí Muchas gracias Y al mesero Al mesero Al mesero también Israel y el parágrafo Ajá Bien, estoy llegando Gracias ¿Están las parrucas? ¿Están las parrucas? ¿Están? ¿Están las parrucas? ¿Están las parrucas? ¿Quiénes son los de Santa Cruz? 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 En el barrio Sinaí, hermosa vista, lo que es Renacer, 27 de abril, y Sinaí no hay energía debido a que ayer por la tarde cayeron árboles. Y a ese lugar se van a ir ustedes, se van a dirigir, para poder restablecer la energía eléctrica. Ahora todo lo que es el barrio, el centro y los barrios acá en el municipio del Estorcazco Urbano, ya hay energía eléctrica. Un aplauso muchachos. Correcto. Vamos a tener las palabras de Bayron Solares, ¿verdad? El gobernador departamental, él lo prometió, lo dijo en la mañana cuando vino, no me voy a retirar de este lugar hasta que quede el fluido eléctrico en perfectas condiciones. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante de hoy son ustedes que anduvieron todo el día con la gente de Nerguate y eso es importante. Cuando uno quiere algo, mucha, hay que seguir, hay que insistir. Este es un proceso. Yo sé que Nerguate es una empresa privada que da un servicio. Hoy, pues, tuvimos la oportunidad que lo restablecieran. Gracias a Dios, gracias a ellos al trabajo que han hecho, a la gente que nos ha ayudado en Guatemala de alto nivel. Muchas gracias por todo este proceso. Porque yo creo que al final, pues, este es un equipo. Siempre lo hemos dicho y lo estamos diciendo. Por eso es que yo estoy aquí. No crean que irme a las 2 de la mañana para barrios, regresar a las 9 de la mañana es complicado. Pero estoy aquí porque quiero que ustedes vean y que confíen en que las autoridades quieren hacer bien las cosas. Yo soy un hombre serio y quiero que confíen en el gobernador. No porque sea Bayron Solares, porque siempre hay que tener un gobernador en quien confiar y en quien poder acudir. Estos procesos son abiertos. Y es importante ver que la gobernación está con puertas abiertas para toda la gente. Cuando tenga un problema, llamen, coordinemos, platiquemos, busquemos la solución. Este es el camino que debemos de llegar. No es cerrar, no es tapar, porque eso no nos lleva a nada. Es más complicado. Pero hoy demostramos una vez más que cuando queremos hacer bien las cosas, cuando queremos estar bien unidos, a nosotros nos ayudó mucho la PDH, nos ayudó COPADE, que estuvo con nosotros, gente de la municipalidad anoche que estuvo también, todos los cocodes, los microregiones también que estuvieron, le hicieron ganchas a las 2 de la mañana para poder estar ahí. Sabemos que pasamos un poco de presión, todos. Pero esta es la parte que hoy estamos contentos de que tenemos, tienen energía la gente y eso es lo que nosotros queríamos. Es decir, establecer la energía, dentro de una semana vamos a venir, no, no, tal vez ya no venga yo, pero va a venir gente de Nerguate, con gente, posiblemente la PNC, para reorganizar, le llaman ellos, la parte, o cómo le llaman ustedes. Vamos a recuperar el ciclo comercial, le llamamos, de algunos sectores donde tenemos muy baja recaudación, derivado a mucha proliferación de cometidas directas. Regularización, le llaman ustedes, pero esta parte, lo importante es que entendamos que la idea es poder ayudar. Y hay procesos donde se le va a ayudar a la gente que tiene deudas grandes, para que puedan pagar durante 5 años, puede ser 10 años, eso ya ustedes lo decidirán, ya no soy yo, es la empresa. Y la gente que está conectada, que no es normal, se les va a poner la conexión y no se les va a cobrar más que el contador, creo yo, en esa parte, eso también lo vamos a platicar en la mesa que vamos a tener. Pero que sepan que las cosas se están haciendo bien, que todo es claro, yo no defiendo a Nerguate, yo defiendo al gobierno y trabajo para el gobierno y trabajo para ustedes. Y esto es lo que quiero que ustedes sepan y se lo estoy demostrando. El trabajo que hacemos es para beneficio de ustedes. La PNC hoy viene para apoyar la integridad de la gente de Nerguate y para que ustedes también estén tranquilos de que no va a pasar nada. Tenemos la ventaja de que hoy tenemos más amistad con ustedes, los conocemos, si ustedes me conocen a mí podemos platicar más claramente con las cosas. Pero yo les agradezco a ustedes, a la gente que lideró esto, a esta mujer que es pilas, ¿verdad? A este hombre también que ha estado, toda la gente que ha llegado y ha estado en las noches allá, toda la noche de ayer, ya ha pasado cinco días sin energía y respetos. Yo sé que es complicado. Hoy pues gracias a Dios ya tenemos energía. Yo he pasado también muy tranquilo, llamando, miren, no hay energía, se va la energía, se vuelve a ir, se viene. Pero hoy ya se estableció y esperamos que tarde. Dentro de una semana ya miraremos cómo se va a reorganizar esto. Pero hoy agradecerle a todos, a todo el store por la paciencia que tuvieron, por poder confiar en nosotros, en Nerguate, que a veces toda la gente habla mal de Nerguate, pero al final necesitamos la energía, hay que hacer parte de un proceso en el cual podamos recuperar también esa credibilidad, pero sobre todo agradecerles por el trabajo que ustedes hicieron. Yo estoy para servirles, muchachos, y es un gran gusto estar aquí. No perdí el tiempo, lo invertí en ustedes. El día de hoy estoy invirtiendo en ustedes, anoche invertí en ustedes, para que ustedes vean que las cosas se pueden hacer bien cuando hay colaboración y hay entendimiento y hay comunicación. Estamos para servirles. Muchas gracias.